Cuando calienta el sol, aquí en la plaga ¿Qué? No, 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 no me estén mirando así ¿Qué? Como si yo estuviese loca, no señor, el verano, let's go Y aunque estemos en casa, a mí nadie me va a quitar hacer las cosas que a mí me encanta hacer en el verano Las cosas como son A mí me encanta tomar sol y me encanta broncearme Ay, no me vengan con algo, es que yo no tengo patio Mi, 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 mi Es que yo no tengo balcón Bueno, abres la ventana grande o la puerta y te pones como talingo Ajá, en rendido eléctrico y buscas esos maravillosos rayos de vitamina D Aquí, D, 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 D Y algo que a mí me encanta es pasarme un día de piscina Entonces yo compré mi mini diminuta piscina marginal De piscinas en los barrios marginales Eso es vaina de pobre Y aquí en el apartamento la he inflado Sí, entonces yo paso mi día divino Porque ahí puedo meter la mitad de mi cuerpo Me hago una riquísima michelada Con el alcohol Y con mis lentes paso mi tarde de piscina divina riquísima Ahora sí, vienes los chidos Otra cosa que me encanta hacer es ver una puesta de sol Así en el horizonte Qué belleza ¿A qué no tengo en la playa? Obviamente la vamos a buscar en YouTube Usted pone puesta de sol en el mar Y le van a salir miles de opciones Entonces usted la pone, usted la ve Y usted la puede poner a la hora que quiera O sea que si mi atardecer Yo lo quiero a las 3 de la tarde Lo pongo a las 3 de la tarde Así que en un horario bien europeo Bien francés Y va bajando ese sol Oye, obviamente que yo hago todas estas cosas con mis velados Y bueno, como la piscina es pequeñita Entramos por turno Y si nos queremos poner bien, bien creativos Llenamos globitos con agua Y hacemos una super belleza Y bueno, no crean que aquí no hacemos castillos de arena Pues sí hacemos castillos de arena ¿Por qué? Porque yo me voy a esas tiendas Donde venden plantitas baratas Y me compro el saquito de arena Y ahí afuera agarramos Y hacemos nuestro mini castillo de arena Pero esta pandemia no va a matar mi amor por el verano Porque yo amo un verano Y sí, los voy a dejar ¿Por qué? Porque ahora me voy a comer un riquísimo pescado frito Hecho por mí con mi flow caribeño Y vamos a hacer otra michelada Así que los quiero y disfruten ¡Gracias! ¡Gracias!